Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa, pasate por el canal que habrá videos épicos Espero que estén bastante bien, yo no les voy a tener un novio Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante épico chicos de Minecraft Pocket Edition En esta ocasión chicos les voy a enseñar a como tener camas de colores aquí en Minecraft Pocket Edition Chicos que funcionan, claro que si, pero bueno Antes de todo chicos quería platicar bastantes cositas con ustedes chicos Para seguir trayendo mas videos épicos de Minecraft Pocket Edition Lo que tienen que hacer ustedes chicos es dejar su like en este video Realmente esto es un video super épico y necesito su apoyo con los likes Así que chicos a reventar el botoncito de likes Yo se que nunca les pido favores pero en esta ocasión chicos quiero que le den like ahí chicos Y quiero que reventemos el botoncito de likes debido a que les vengo trayendo algo super épico Saben que un desarrollador de Minecraft Pocket Edition dijo que iban a agregar las camas de colores en la 1.1 Pero nosotros conseguimos desbloquearlas chicos y pues tenerlas ya en la 1.0.5 oficial Así que chicos como les digo lo que vamos a ocupar para esto chicos son cositas bastante sencillas Realmente como les había comentado nosotros somos unos cracks aquí los de Minecraft Edition Y logramos desbloquear las cosas antes de que salgan y siempre les he comentado eso Y bueno también les quiero comentar de que si es el caso chicos de que quieren que siga trayendo cosas Y como desbloquear cosas que van a agregar en las próximas actualizaciones Lo que quiero chicos es que revienten el botoncito de likes y se suscriban al canal para que no se las pierdan Y compartan este canal con sus cuates con sus mejores amigos chicos para crecer Vamos por los 800.000 suscriptores claro que si así que suscríbete para que formes parte de esta increíble familia Y poder llegar ya casi al millón así que chicos todos a darle su like y suscríbanse al canal Si no están suscritos peón pues les voy a enseñar a hacer esto Para esto es muy sencillo lo que tienes que hacer solamente para tener las camas de colores en Minecraft Pocket Edition Y poderlas desbloquear lo que tienes que hacer solamente es irte a la descripción de este video Vas a ocupar dos archivos de un compa hacker de Minecraft Pocket Edition Chicos que va pues lograr desbloquear y tener todo esto en Minecraft Pocket Edition Lo que tienes que hacer solamente es irte a la descripción de este video Te los descargan los archivos chicos solamente lo que tienes que hacer para instalarlos es tocarlos O sea no tienes que hacer nada o sea no es difícil solamente los tocas en tu administrador de archivos Los dos archivos que se te descargaron y se te van a instalar automáticamente Ya después solamente te metes al Minecraft Pocket Edition Seleccionas el mundo que quieres tú tener en las camas de colores Te das ahí a la plumita esa y después lo que tienes que hacer solamente es seleccionar los dos archivos que se te instalaron Ok ya que hayas hecho esto te metes a tu mundo y ya vas a tener esto chicos También quería comentar de que muchos piensan de que vamos a poder craftear O sea esta es una duda que muchos tienen de que se puede craftear O sea vamos a poner la cama o sea la cama en la mesa de crafteo y vamos a ponerle a agregar el color Pero no chicos esto no es así o sea vamos a poner varias camas por acá chicos para que miren como es de que se pone este pedo Y bueno chicos ya tenemos un montón de camitas acá y lo que vamos a hacer compañeros es pintarlas Ok ok vamos a pintarlas por acá y como pueden ver chicos ya tenemos camas de colores Oh yeah oh yeah aquí tenemos la verde chicos la verdad es que está Y como les digo chicos la verdad es que esto está súper épico solamente es lo que tienen que hacer para pintar una cama a su gusto Chicos lo que tienen que hacer solamente es irse a lo que viene siendo su inventario chicos Y buscar aquí en una en uno de los tintes chicos el tinte que más les guste obviamente Y pues ya solamente les seleccionas en la cama Y pues como les digo chicos solamente lo dejan pulsado y listo ya van a poder pintar lo que viene siendo sus camitas La verdad es que esto está súper épico chicos no me digan que no está épico Si esto es lo que nos espera en la próxima actualización En si ya tenemos una cosa confirmada ya agregada en Minecraft Edition Con la simple instalación de dos archivos que se los dejaré en la descripción chicos Y pues también ya saben que los créditos en la descripción para que le apoyen al creador Los 800 mil para llegar así al millón chicos y ya estamos ahí a tope chicos Yo sé que ustedes pueden si no están suscritos al canal denle a donde dice suscribirte Y ya que estén suscritos no olviden activar la campanita para que les sigan los próximos videos chicos Y pues nada no olviden dejar su like que les había dicho de que revienten el botellito de likes Y chicos ya saben no olviden suscribirse que aquí subimos todas las cosas épicas de Minecraft Edition El mejor canal de Minecraft Edition en español así que chicos yo me despido Cuídense mucho y adiós Muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video Hey tú no olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition